Cuando nos compramos nuestras cámaras fotográficas y empezamos a explorar nuestro nuevo juguete, siempre llegaremos a una palabra relacionada a un botón, el ISO. Esta palabra un tanto extraña para los que recién exploran la fotografía y tan obvia para quienes llevan tiempo en esta profesión, no siempre fue tan estandarizada. Soy Cristian Monge, fotógrafo, profesor de fotografía y esto es Fotodato. Lo primero que debemos explicar es qué es el ISO y cómo funciona. El ISO mide la sensibilidad del sensor en una escala estandarizada. Se mide en fracciones en donde cada cifra será el doble o la mitad de la que le precede o sucede. Por ejemplo, mientras mayor es el ISO, mayor sensibilidad a la luz. Mientras menor es el ISO, menor sensibilidad a la luz. Para que un ISO quede bien expuesto en la fotografía, debe estar combinado tanto con la apertura como con el tiempo de exposición. Más ISO significa menos tiempo. De igual manera, más ISO significa menor apertura. Y menos ISO, más tiempo. Y menos ISO, mayor apertura. Obviamente, esto va a depender de las condiciones de luz, porque en situaciones en donde la luz es muy escasa y cuando ni la apertura ni el tiempo de exposición son suficientes, subir el ISO nos ayudará a conseguir fotografías de estrellas, por ejemplo. Los orígenes de lo que hoy llamamos ISO o sensibilidad se remontan a las emulsiones fotográficas de los materiales fotosensibles en los comienzos de la fotografía. El primer sensitómetro práctico se inventó en 1880 por el ingeniero polaco Leon Warnerk. Este consistía en un marco que firmaba una pantalla opaca con una serie de cuadrados gradualmente pigmentados desde el número 1 al número 25. Pese a ser exitoso en un primer momento, resultó ser muy poco práctico. Contemporáneo a esto, en 1890, el químico suizo Ferdinand Harter y el ingeniero británico suizo Vero Charles Drifels idearon el método Harter & Drifels o HID. Sus métodos para determinar la sensibilidad fueron modificados más adelante. Fue oficialmente estándar en la Unión Soviética hasta 1951, tras ser reemplazado por el sistema GOST. En 1894, surge el sistema SCH, ideado por el astrónomo alemán Julius Scheiner. Originalmente se creó para la fotografía astronómica y se usó en Alemania hasta 1934, año en que se implantó el sistema DIN y cuyo sistema se generalizó rápidamente hasta convertirse en un método estandarizado. El sistema originalmente se normalizó para películas en blanco y negro, para luego extenderse también en la fotografía a color. Una alternativa al DIN fue el BSI o British Standard Institution. Pero en agosto de 1932, llega el modelo 617 Weston, introducido por Edward Faraday Weston y su padre, el Dr. Edward Weston, e inventada por William Nelson Godwin Jr. Basados en los trabajos de Lloyd-Ansel Jones de Kodak e inspirado en el sistema Weston, en la década de 1950, se estandariza el sistema ASA o American Standard Association. La escala ASA es lineal. Por ejemplo, una película con una velocidad de 200 ASA es dos veces más rápida que una de 100 ASA. Entre 1982 y 1987, el sistema ASA fue reemplazado por el sistema ISO, que continuó perpetuando el valor de velocidad en forma lineal. En la Unión Soviética, se siguió trabajando con el sistema GOST. No obstante, hay que tener presente que el sistema ISO es en realidad la fusión de los sistemas ASA y DIN. Este rollo fotográfico, que se observa en la pantalla, por ejemplo, tiene la velocidad ISO 100 partido por 21 grados, es decir, 100 ASA y 21 DIN. Hay que tener presente que la sensibilidad y velocidad del ISO en las emociones fotosensibles de los rollos fotográficos determina el tamaño del grano fotográfico, es decir, a mayor sensibilidad, una imagen más granulada. Esta lógica también fue adoptada por la fotografía digital, pero en este caso, a mayor sensibilidad, mayor ruido. Por ello, se recomienda no sacar fotografías con ISO superior a 800 o 1600 para evitar este ruido. No obstante, hay cámaras que han podido superar este problema como la Canon 5D Mark III o la Sony A7S. De cualquier manera, el ISO alto ha sido aprovechado por diferentes fotógrafos con fines estilísticos y artísticos, como es el caso de Daido Moriyama, Robert Farber, Sarah Moon, o el fotógrafo y documentalista brasileño Sebastián Salgado. Dale like, comenta, comparte y sígueme en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!